Vamos vamos la paso la primera a las dos No 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 Que onda amigos youtube como estan espero que se encuentren muy bien No les traigo un nuevo video para el canal amigos En esta ocasión vamos a continuar con el Bundesvernia Nos quedamos en la noche número O en la hora más bien 3 Si mal no recuerdo, vamos a jugar la cuarta Así que pues vamos a ir directamente allá Ah, vean, solamente tiene 5 noches Así que puede que en este video Puede que lo acabemos Si es que no tiene a lo mejor La noche 6 o una custom night No sé Y de igual manera pues si veo apoyo Si no, pues no tiene caso Vale, noche 4, Hardware Creep Vamos con la noche número 4 Me acuerdo más que nada de las mecánicas Bueno, si más o menos De como se juega el jueguito Creo yo Ok Me acuerdo Estoy acordando porque la verdad Ya tiene creo como unos 3 días que no lo juego Y ahí voy Apenas ahí voy Que no sé si tiene todo el volumen Pero Pues a ver Cada noche sale un animatrónico diferente La verdad No sé Que animatrónicos nuevos salgan Ahorita no escucho a nadie Vale, apenas escuché a la ovejita creo Vale, ya vienen los dos De estos dos lados Chalas Ok Ahí ya estoy No se mete Uff No puede ser posible No, 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 no Quítate, quítate, quítate Creo que necesito estar muy concentrado en esta noche Uy, 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 uy No, voy a ligar Por el puerco Vale, no, todavía no, todavía no, todavía no Vete Muy bien Uff Vientas Uy, ya le iba a apretar Ya le iba a apretar, ya le iba a apretar Pero no Casi estoy en nada Nomás aquella trapeza se va a meter Ah no, vino a este lado Ok, 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 ok Casi la riego ahí, eh Bien, 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 bien No ma Otra vez casi la riego, ¿es neta? Uy, no Bueno Bueno, 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 bueno Vale, voy bien Cerra No me lo puedo creer, compas En serio, ¿eh? No, no, no me hagas esto, please No me hagas esto, no me hagas esto ¿What? Creo que escucho uno nuevo, ¿eh? Escucho como un lobo, ¿no? ¿What? ¿O estoy loco? ¿O? Oh, no, piste Bueno, bueno, bueno Toma No, tío, no, tío, no, tío, no, tío, no, tío Se van a meter estos No Bien Bien, 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 ya Uh, ahí está Perfecto Pasamos la hora La hora cuatro a la primera Hola, soy Kuzikawa Y, um, es algo malo Um No te preocupes Um, whatever it is I'll protect you I promise Ok Hola Ok Noche cinco Hora final Hora final, compas A ver Me imagino que aquí va a salir otro vato Estoy seguro Estoy seguro que va a salir un nuevo Y me va a arruinar toda la méndiga noche Ok 10 más Your safety violation Take I'm contained From it all Separated By that war Praying That I could be The one Added to you Free Vale no No entendí Que Que So Que Dijo Que ¿Qué pasa? Vamos Vale, pensé que ya venía el puerco Cierra Vale, siento que se tarda más Estoy sintiendo que se tarda más ya La cámara Cuando me vigila o me da a mí No No, sí No me lo puedo creer Esto me va a arruinar bien machín No, 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 no Vamos, vamos Sé que puedo Bien Ni siquiera tengo que estar revisando, creo yo Solo con poner atención a los sonidos Y alarmo No, la bestia, hija, la bestia Uh Quieto, Nerón Quieto Híjoles Se van a meter estos dos ya, eh Mucho alazo Bien Casi moría, creo yo, eh Hola Bien, 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 bien Vale Vale, ya me listo, ya me listo Uff Buena, buena No, no dejé las dos puertas saladas Estuvo bien eso, estuvo bien eso Bien Bien No Todavía no Bien Vete Vete, 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 vete Vamos, vamos Vamos, vamos La paso a la primera a las dos No, no, no Me surré, me surré, me surré Como no tienen ni idea No me lo puedo creer No me vayas a meter el puerco cerdo Oh, no No, ya vale, gordo ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Ah, dieron las seis Dieron las seis, ya No sé qué pasó No sé qué pasó ¿Así va esto? ¿Así va esto? ¿Así va esto? Creo que sí Creo que sí Dice tragedia ¿Qué niño perdido? Ok Sigue ¿Qué? ¿Tiene un robot de mascota? Excuse me O algo así Lo intenté La policía está investigando Al guardia de seguridad Ok Final Ok Uf Vale Pues lo voy a esquipear, ¿vale? Lo voy a esquipear, compas Ya acabamos el jueguito de Bondi Spanner No sé si hay aún dos Creo que no Según yo no hay Quiero revisar los extras A ver qué hay Vale, vamos a revisar los extras Está que, a ver Minijuegos Tazers Cosas de escenas Screen bar Concepto de arte Jumpscare Carácteres Bueno, aquí están los carácteres Bondi Ah, este es el normal Se puede decir Christepig Ah, vean Aquí tenemos bien los nombres Fully the ship Chickling Coteco Moltenbonde Ah Pablo Tetu Pablo la Tortuga Ah, chis Esta ya nunca salió Tori Tebun What? Estos no están? Bujón Esto es como un oso Mother What? Estos no están, compas? What is fuck? Ok Estos son todos los personajes Los Jumpscares Oh, Dios Lo su Vale, nada más Me espantaron Creo que era dos La oveja nunca me mató El del pollo Ah, ese es el de la El de la vaca Toro Oh, el perro El perro se ve bien Del asco A ver Este es el de concept art No sé qué es Ah, son Como documentos Ok Son como documentitos Ok, creo que este es el El logotipo El juego, pues A ver Estas de Cutscenas Ah La intro Las créditos Ah Son Ok Me falta una Minijuegos Oh Miren Aquí minijuegos No sé cómo serán Tazers Ah Ah, vean estos Estos se ven locos, ¿no? Se ven chido Que lo tomo Ah, es que creo que así eran antes, ¿no? Ya estos los remodelaron Bien chido Oh Bueno No hay Una hora, creo Ah, sí Vean Está la Custom Night O la Modo Noche No sé qué es esto Me imagino, amigos Que en estas noches Secretas Por así llamarlo Pues me van a salir los animatrónicos Pues nuevos Que no me han salido Vi que eran como unos cuatro Era un oso Un toro Un pato Y un perro No sé si había otro Pero eran como cuatro o cinco Creo que Era que son nuevos Y yo me imagino que serán en las noches Pues en la Custom Night Así que pues Si veo apoyo en este video, amigos Les traigo esas noches Para ver Pues ahora sí Qué hacen esos animatrónicos Si no, pues hasta aquí Lo dejamos, ¿vale? Hasta aquí dejamos el video Y el jueguito Si es que pues no veo apoyo, ¿vale? Así que sí, nada más que decir Espero que este video Les haya entretenido Si les haya gozado No olviden suscribirse A mi canal De darle a me gusta al video Si les gustó Y nos vemos En mi próximo video Bye Bye